Música Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video del curso de Visual Basic Y bueno en este caso vamos a hablar sobre lo que son las variables Pero primero vamos a ir aquí a lo que es el form Y vamos a agregarle una nueva herramienta Un nuevo objeto que se va a llamar Label Este label es para que nosotros podamos escribir algún tipo de texto Vamos a ponerlo aquí Como pueden ver cuando lo pegamos nos sale ahí la palabra label Y nosotros podemos cambiar ese texto por cualquiera que queramos Así que vamos a poner de momento Aquí va el texto de la variable Lo que vamos a hacer esto es para que cuando expliquemos lo de la variable Vamos a hacer que aquí en este label Se lea lo que estamos ingresando a una variable para poder explicarlo mejor Así que de momento se va a quedar ahí Y vamos a volver a lo que es el código Bien, entonces una variable es un espacio de memoria En el cual nosotros vamos a guardar algún tipo de dato Y bueno las variables tienen sus propios tipos Y tienen su forma de como hacerse en Visual Basic En este caso vamos a crear una variable escribiendo la palabra din Luego ponemos el nombre de la variable Cualquier nombre ojalá que sea significativo a lo que vamos a guardar en ella Por ejemplo vamos a empezar guardando un texto Así que le voy a poner texto Se va a llamar texto Y para darle el tipo Tenemos que escribir Como vemos cuando le doy espacio Me da la opción Que la palabra as Y como dice aquí Especifica un tipo de datos En una instrucción de declaración Ok, aquí estamos declarando la variable Y le vamos a también declarar el tipo de esa variable Lo elegimos entonces Ponemos as Y entonces vamos a escribir lo que es el tipo En este caso como es un texto Vamos a escribir que es tipo string El tipo string acepta o recibe lo que son textos Más o menos o más bien lo que estamos aquí Por ejemplo el hola mundo desde un form Ese tipo de texto es lo que va a recibir el string Así que bueno podemos ponérselo incluso de una vez Poniendo abajo texto Como vemos ya nos aparece aquí Porque es una variable que ya declaramos Pero no hemos iniciado Vamos a darle doble clic Le damos un igual Y entre paréntesis Entre doble comilla Le vamos a poner lo que es el texto En este caso vamos a ponerle Hola soy un string Y vamos a guardar esto Si de momento obviamente Si yo corro el sistema El programa Lo único que me va a salir es La caja de texto Que ya tenemos aquí abajo Pero en lo que es el label No me va a cambiar obviamente de texto Sigue diciendo Aquí va el texto variable Así que vamos a cerrar esto Vamos a comentar este mensaje de aquí abajo Y ahora Para mostrarlo Entonces que es lo que tenemos que hacer Bueno Entonces lo que vamos a hacer Es decir que el label En este caso El label se llama label1 Vamos a verlo Aquí cuando yo lo selecciono Aquí a la derecha me dice label1 Nosotros podemos cambiar el nombre Recordamos Aquí en name Vamos a ponerle entonces Por ejemplo Lb Y un bajo Y el nombre Vamos a ponerle Recibe variable Ok Ahora se llama entonces Lb recibe variable Entonces aquí Esto tenemos que cambiarlo Ponemos Lb Vemos que ahí nos aparece ya Este La El nombre que nosotros le hemos puesto Vamos a ponerle entonces Punto Text Indicándole Este Que le vamos a ingresar El texto que queramos que se vea Va a ser igual A texto Que sería nuestra Variable Que contiene un string Ok Si nosotros corremos el programa Vemos que aún nos ha cambiado el texto Pero si nosotros le damos Este Click en el botón Que recordamos que El código que estamos escribiendo Está dentro de un método Que es Un evento De cuando le damos click Al botón Entonces le damos click Y vemos que se cambia A nuestro label Y dice ahora Hola soy un string Vemos que entonces Lo que está mostrando el label Es el contenido que está dentro De la variable Este texto Que es un string Y es un Este texto Entonces Ok Entonces ahora Aparte de texto Vamos a ver los otros tipos Sería entonces Ding Ahora vamos a ver Lo que puede ser Por ejemplo Boolean El tipo Boolean Es un tipo de Un tipo de dato Que nosotros Lo vamos a obtener O nos va a dar Un resultado Que va a ser falso O verdadero Solamente Entonces vamos a ponerle Por ejemplo Nombre Verdad Ponemos el As Y ponemos el Tipo Que sería Boolean Boolean Vamos a poner Este Entonces Verdad Por defecto Los Los Por defecto Las variables Tipo Boolean Vienen Este Como false Como falso Así que en realidad Si nosotros pusiéramos Este Verdad Igual Vemos que aquí solo puede ser falso O true O verdadero El Si ponemos falso Así venía Por defecto Pero siempre es bueno Inicializarlo Por ejemplo Aquí En De un texto Si nosotros no lo hubiéramos Inicializado Con este texto El hubiera Simplemente Por default Por defecto Este se hubiera Inicializado Con un espacio vacío Así que Entonces Por ejemplo Aquí en lugar de texto Le vamos a decir que En lugar que Nos muestre El label Lo que dice texto Que diga Lo que dice verdad Vamos a intentar correrlo Vamos a ver que pasa Cuando aprieto el botón Vemos que dice false Este tipo de dato Más adelante Lo vamos a utilizar Porque es más útil No para Es para cuando nosotros Pongamos una condición Que más adelante Lo veremos Entonces que En cierta condición Va a tener que ser falso O verdadero Lo que nosotros preguntemos Y se utiliza Para Para otro tipo de código Ok Otro tipo de dato Otro tipo de variable Sería El char Que es casi parecido Al string Pero como más pequeño Acepta más Caracter Ocepta carácteres En sí Así que podemos Ponerle Caracter As Char Y podemos decirle Que carácter Va a ser igual Ese paréntesis No va ahí Sale cuando yo Le pongo el enter Va a ser igual Y por ejemplo Podemos decir Hola Ok Guardamos Voy a decirle Entonces que en lugar De verdad Muestra el label Lo que es carácter Tenemos aquí Saludo Y nos encha H Porque carácter Lo único que muestra Es Solo una letra Solo un carácter Ok Existe otro Que ya sería Digamos para números Cuando queremos guardar un número Hay diferentes Este tipos Que En lo que se diferencian Es en el tamaño Que aceptan Por ejemplo Un número pequeño Puede ser un integer Vamos a ponerle Entero Ponemos el número Para diferenciarlo Num Número Entero As Integer Y vamos a decirle Que en un entero Si nosotros No lo inicializamos Por defecto Viene en cero Vamos a decirle Que es igual Y le ponemos un número Si le ponemos Por ejemplo Un texto Nos va a salir un error A la hora de Este Mostrarlo Porque No acepta números Un entero Vamos a correrlo Vemos que aquí ya le puse El click al botón saludo Y se me ha quedado Pegado Y me dice que Hubo una Algo inválido Un error Esto se llaman Excepciones Y la excepción Se llama Invalid Cuts Exception Que lo que quiere decir Es que la conversión De cadena F Este En el tipo de interior No es válido Lo que quiere decir Que es que Un número No puede ser Obviamente Una letra Así que Entonces Vamos a poner un número Por ejemplo 12 Incluso Ni siquiera Le había puesto Que mostrara Número entero Sino que En si me Enseño el error Porque ya estaba malo Desde un principio Ahora si Vamos a decirle Que muestre Número entero En este caso Hay que convertirlo A string ¿Por qué? Porque Este Nosotros estamos Escribiendo un número Estamos escribiendo Aquí un número Y vamos a mostrarlo En un label Y el label Solo acepta String Así que Hay que convertirlo Con este punto ToString Para que pueda Mostrarse en el label Bien Vemos que aquí Ya se muestra El 12 Normalmente Otro tipo de datos Entonces Que ya Digamos Para decimales O números Más grandes Sería Dim Números Decimales As double El double Es un tipo de dato Entonces Este Que es para Dar precisión Y para poder Aceptar Lo que son Estes decimales Así que Vamos a escribir Que el número Decimales Es igual A 12 Pero Coma 5 Puede ser Vamos a ver Si me acepto El coma O si Tiene que ser Un punto Ok Tiene que ser Aquí Un punto Bien Ahora vamos a decirle Que entonces Nos muestre Igual Lo que es Números decimales Punto ToString Recordamos Vamos a dar